Te voy a dejar de querer Porque yo siento que estás cambiando Aunque te quiera mujer Muy poco a poco lo estoy logrando Te voy a dejar de querer Y si te vas ya no harás falta Te voy a alejar de mi ser Te voy a sacar de mi alma Te voy a dejar de querer Por hostilada y por caprichosa Ya me diste a comprender Que para ti soy poca cosa Te voy a dejar de querer Pues no valoras lo que yo hago Y es muy fácil de entender Que tú aspiras a algo más alto Te voy a dejar de querer De verdad de Dios que sí Te voy a dejar de querer Y no me importa perder la calma Voy a olvidarte mujer Aunque al hacerlo me parte el alma Aunque me cause dolor Voy a arrancarte de mi memoria Ya no me importa tu amor En poco tiempo serás historia Te voy a dejar de querer Te voy a dejar de querer Por hostilada y por caprichosa Ya me diste a comprender Que para ti soy poca cosa Te voy a dejar de querer Pues no valoras lo que yo hago Y es muy fácil de entender Que tú aspiras a algo más alto Te voy a dejar de querer Por hostilada y por caprichosa Ya me diste a comprender Que para ti soy poca cosa Te voy a dejar de querer Pues no valoras lo que yo hago Y es muy fácil de entender Que tú aspiras a algo más alto Por hostilada y por fin de ver